Ay, sí, sí, ay, probando, llevo el momento del perreo, pillamos HD. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, su movimiento de cadera es su, esa fe me deja con ganas de esta u. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, su movimiento de cadera es su, esa fe me deja con ganas de esta u. Ay, esa mami me gusta como la mami me gusta como la mami, me gusta como la mami, me gusta como lo hace cuando ella lo mueve. Ay papi Y es que cuando ella baila Yo tengo ganas de actuar Cuando yo la vi que te leo se u Yo no se si ella lo vene o te o Me estaba mirando si se huele o Yo creo que eso le quedó ese te o Esa mami me gusta como lo acerco Ella lo mueve slow Su movimiento de carrera es slow Eso puede me dejar con ganas de flow Ay esa mami me gusta como nada Lo mueve slow Mami me gusta como nada Ay esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento de carrera es slow Esa te me deja con ganas de flow Nosotros como andamos en la carretera Ustedes no se escuchan Scarlett Scarlett Scarlett